El regalo equivocado Lo que pasó cierto día, hoy se los voy a contar Y me van a dispensar si le encuentran picardía Para entender mi poesía, yo les pido su atención Verán en esta ocasión, que es muy fácil de entender Lo que vino a suceder por una equivocación Con muy sanas intenciones, un joven compró unos guantes Y en esos mismos instantes, una dama, unos calzones ¿Quién sabe por qué razones, la mercancía que escogieron? Cambiadas se las pusieron A la hora de envolver los guantes a la mujer Calzones al caballero El joven no sospechó que era otra la mercancía Y de regalo ese día, a su novia se la envió A su destino llegó ese regalo cambiado En un paquete adornado Pero el joven sin saber lo que podía suceder Le mandó el siguiente recado Mi amor rendido a tus pies Te mando como reemplazo Los que te hice pedazos el día que te los quité Tú bien sabes que eso fue por actuar desesperado Te los quité desgarrados delante de tanta gente Aunque son de los corrientes, son lo mejor que encontrar Sensible como mujer, yo sé que sientes bonito Cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner Siempre noto el gran placer en tus ojitos tan bellos En los momentos aquellos que tu confianza me gano Y dejas libres mis manos Que te acaricien sin ellos La empleada dio garantía Vi los suyos de una ojeada Y ni una sola lavada les ha dado 90 días Pienso que lo mismo harías al usarlo muchas veces Unos 8 o 9 meses sin lavarlos para nada Pude ver los de la empleada y a los tuyos se parecen Ponte los hoy en la noche Mas te voy a suplicar No te los pienses quitar cuando te subas al coche Tampoco los desabroches, pues se te pueden caer Y el frío echa a perder esa piel tan delicada Que es por ellos resguardado Y que yo beso a placer Por favor de a tu mamá Que un día me muestre los suyos Y unos nuevos con orgullo A su medida tendrá Pienso que viejos están Los que usa para este frío Y sin cambiarlos por frío Es porque los vi una noche Cuando se bajó del coche Y se los quitó en el río A ustedes dejo el final A que terminen el cuento Escríbanlo con talento Y pónganle algo especial Si su talento es genial Con mucha imaginación Comprenderán la razón De que es fácil entender Lo que puede suceder Por una equivocación Construye la razón Si su talento es genial De que es fácil entender De que es fácil entender Si su talento es genial Si su talento es genial